La ley de la gravedad Según esta ley, todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es mayor cuanto mayores sean sus masas y menor la distancia que los separa. Gravedad. No se necesita nada más para ponernos en movimiento, desviarnos de nuestro camino o desintegrarnos. Bienvenidos al mundo de las leyes de la termodinámica.